Tomen su desayuno rápido, vengan a ver, a conocer a Valentina, que está hermosa, y bueno, está ahí en su hábitat, este es su dormidero. ¿Cuánto pesa? ¿Qué co... ¿Qué co... Queremos saber más de Valentina de la rinoceronte? Vamos a conocer, cuéntame más de Valentina, por favor, Brisa, ¿qué es lo que come? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su, digamos, su costumbre, su hábitat? ¿Qué es lo que hace Valentina todo el día? Claro que sí, ella ahorita está alrededor de tonelada y media. ¿Tonelada? Ella con tres años, es una bebé. Es una niña. Es una niña, está pesando tonelada y media, está comiendo alrededor de 80 kilos de alimento de forraje fresco al día. ¿80? ¿Estamos hablando de casi una tonelada de alimento diario? Casi 100 kilos. ¿Y cuánto llega a pesar? ¿Cuánto llega a pesar? Eso, ¿hasta cuánto va a crecer y cuánto va a pesar? Los machos llegan a pesar hasta 2 toneladas 300 aproximadamente. ¿Cómo yo? Y ella va a seguir creciendo hasta los 7 años. ¿Y su perspectiva de vida, digamos, cuántos años son? Ellos viven hasta los 40 años aproximadamente. Estamos hablando de este rinoceronte que todavía tiene larga vida. Sí, así es. Atento, papu, atento. 40 años, Valentina. Atentos. Una maravilla lo que estamos viendo sin duda todos los niños cuando termine América Hoy directamente al Parque de las Leyendas. Vamos a visitar a Valentina. Una princesa hermosa. Vamos a ver si me hace caso, a ver si me hace caso Valentina. Mucho cuidado, Osvaldo, por favor. Cuidado con el cuerno, Osvaldo, por favor. El peruista. Qué bonito. Ahora, me hablabas de... Osvaldo. Quería preguntarte la característica de un cuerno, porque hay rinocerontes que tienen dos cuernos. Ah, mira, no sabía. ¿De qué hábitat, de qué zona son? Claro que sí. Ella es un rinoceronte de la India. Justamente la característica es esta, de que tiene un cuerno. Ella es parte de un programa de conservación, como lo mencioné, porque aproximadamente solo quedan dos mil de su especie en vida libre. Dos mil de todo el mundo. Así es. Una pena. Osvaldo. Es una belleza poder verla, ¿no? Es como... Sí. Y es la única, es la única que hay en el Parque de las Leyendas, este rinoceronte bebé. O digamos que hay otras variedades. Es el único rinoceronte que tenemos acá, ¿no? Claro que sí. Pero... Dios, le falta algo. Es el único, me dicen, es la única rinoceronte. La única rinoceronte. Y llegó... La solita. Y llegó en noviembre, llegó en noviembre, o sea, hace poco, es una nueva, digamos, residente del Parque de las Leyendas. Así que, a todas las familias que están en este momento viéndonos, pueden acercarse al Parque de las Leyendas. Hoy día hay un montón de actividades. ¿Qué actividades tenemos el día de hoy? Claro que sí, tenemos muchas actividades para la familia ahora en Semana Santa, así que los invitamos. Vamos a tener obras como Jesús quiere su superestar. Así que, por favor, para todos los niños y para toda la familia, los invitamos a ver. Y para que los... Es el mejor lugar para ir en familia, la verdad, el Parque de las Leyendas. Y para que los niños tomen conciencia, Osvaldo, le podrías preguntar a la encargada, por favor, que nos está ilustrando tan bien el tema de la rinoceronte bebés. ¿Por qué están en peligro de extinción? Es decir, su cuerno es muy buscado, es muy asediado, para que los niños en casa tomen conciencia y protejamos a los animales. Eso es verdad. ¿Por qué la gente que nos está escuchando en este momento, ¿por qué está el rinoceronte en peligro de extinción, este rinoceronte, básicamente? En situación vulnerable, bueno, principalmente por el cuerno, como ya sabemos, se trafica bastante lo que es el cuerno, pero también una parte importante de esta especie es la tala ilegal, la tala ilegal de sus hábitats, la contaminación, ellos prácticamente ya no tienen dónde vivir. Entonces, todo... Se están quedando sin espacio, digamos, sin hábitat. Se están quedando sin espacio. Lo mismo que le están pasando a muchas especies en nuestra selva peruana, la tala es una cosa realmente brutal y con estas leyes nuevas que han sacado, lo cual es terrible. ¿Han pensado en parejar al rinoceronte bebé Osvaldino? ¿A Valentina? No, a Valentina Hermosa. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué piensan hacer con ella? Ahora, claro, vamos a preguntarle, ¿a partir de cuándo ya puede, digamos, emparejarse Valentina? ¿Puede tener crías? ¿Y si han pensado, de repente, traerle una pareja a Valentina? Porque es triste vivir solo. Por favor, lo sabré yo. Lo voy a hacer. Las hembras llegan a los seis años, llegan a la madurez sexual y los machos a los nueve años. Entonces, la idea es que traerle un macho a Valentina y que pueda cumplir con la misión de reproducirse. Bueno, chica, pero estamos en semanas. Además, va a haber un elefante pronto, ¿verdad? Pronto va a haber un elefante. He visto un cartel, una pisada de elefantes gigantes. Así que esas son novedades que el Parque de las Leyendas nos va a traer. Así es. Ay, sí, yo me acuerdo que cuando mis hijas eran chiquitas, íbamos pues entusiastas a buscar. No, ya no había, ya no había, ya no había elefante. No, 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 sí. En nuestra época ya pues, perdón. Chica, yo les pido que... Así poco iba con mis hijas, pero va a llegar, pero va a llegar. ¿Y cuánto cuesta la entrada al Parque de las Leyendas, Osvaldo? Las entradas, claro que sí, vamos a preguntarle. Brisa, las entradas al Parque de las Leyendas, ¿cuánto están? Acá vamos a hablar con nuestro amigo Félix. Más o menos los precios están entre... 15 soles adultos, 8 soles niños y 4 soles adultos mayores de 65 años. Ahí con carnel con adis ingresan gratis. Se puede ir con mi olla, puede ir a disfrutar en familia. No, allá hay comida y todo, hay restaurant. Hay restaurant, hay restaurant, pero hay para todos los gustos. Acá pues, hay de todo, hay restaurantes, pues. Claro. Pero me parece que también se puede hacer picnic. Van a ver bastantes shows. Osvaldo, pero me parece que también la gente puede hacer picnic, ¿verdad? Sí, sí puede hacer picnic, ¿verdad? Acá pueden venir, digamos, con su comida. Claro que sí, me gustaría mencionar que no solo tenemos a la colección zoológica, sino que también tenemos un jardín botánico y el área de arqueología. Así que tienen mucho para visitar. El área de arqueología, aquí vemos un poco la rueda. ¿Voy a llevar tu olla? Exacto, tenemos varias aguacas habilitadas en lo que la gente pueda aprender acerca de la arqueología de nuestro Perú. ¡Qué vayas a la señora de repente encontrar allí! Valentina está un poco estresada. Ay, perdón por lo que estaba hablando. No le gusta mucho estar encerrada. Y hay una zona de juegos para niños, ¿acorda? Hay toda una zona... No, de verdad que el Parque de Lleguinas es extraordinario. Vamos a, mire, vamos a tratar de tocar a Valentina. Valentina, la piel de Valentina, yo pensé que era... No, cuidado con el cuerno. Que esté sola. Uy, cuidado. ¿Por qué me gusta tanto el Parque de las Leyendas, compañeros? Señora en casa, el Parque de las Leyendas, yo considero que es uno de los puntos obligados que tiene que ir con los niños para que entiendan de cómo viven los animales, poder generar amor a estos animales, entender, por ejemplo, que la tala definitivamente amenaza su medio de vida y que animalitos como el rinoceronte, que además son buscados por su cuerno, están en peligro de extinción. Entonces, sí es un punto obligado para que tu niño conozca más de cada especie y al final sienta más amor y proteger a los animales. Así que, punto obligado para visitar. Por supuesto. Así es, Yanira. Y qué mejor que tener a estos animales que no los podemos ver, así no más, ¿verdad? Son animales que no los podemos conocer. Bueno, acá podemos verlos y aprender más de ellos. Me ha encantado tu enlace, Osvaldo. Solo me he quedado preocupada por el tema de la reflexión de la soledad. ¿Algún mensaje que quieras dar esta mañana? Porque dijiste, es muy triste estar solo, pero no. Pero no hay tres parejas, Valentina. Sí, lo sabré yo, sí. No, 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 lo digo porque también me pongo en su papel y digo, bueno, no es nada bonito estar sin una compañera. ¿El papel de Valentina te pone? ¿Cómo no te pongas así? Triste soledad, dolorosa compañía. Así que es mejor tranquilidad. ¿Qué es tu frase? Mira la vida, Valentina. Sí, que está coqueta. Acaban de abrir. Esa. Va a salir, Valentina. Vamos a salir porque acaban de abrir la reja. Te va a agarrar, ¿ah? Acaba de salir, Valentina. Uy, no, se salió con todo, ¿ah? Qué linda, qué linda. Y vamos a ver por acá, ahí está, ahí está Valentina. Libre como el viento. Ese es el espacio que necesita. Exactamente. Está en libertad. Así es. Necesita poder correr, moverse. Eso es lo importante en estos parques, en estos zoológicos. Grandes. Ay, ay, ay. Yo no conozco a ustedes a Papo Tudela, nuestro. Claro. Lo conocen. De verdad que es muy parecido. Ay, no, ¿cómo va a ser, Valentina? Y aprovechar y saludar a toda la gente que dirige el Parque de las Leyendas porque están haciendo una excelente labor. Así es. Los animales están muy bien cuidados, están muy bien alimentados como corresponde. Así es. Tienen áreas grandes y espaciosas para que como Valentina se puedan recrear y se puedan vivir como en su hábitat. No, se ve el espacio impecable. Vamos un día todos juntos. Vamos. Vamos. ¿Cómo te parece? Le llevamos su tonelada de comida y vamos a dar fe. De verdad, chicas, deberíamos venir un día acá. A mí me encanta. Yo he parado ahí mañana tarde y noche cuando mis hijas eran pequeñitas, luego también al suelo. O sea, se rechipa. Ahí voy a estar entonces, llevando al estro. Claro. Es una época. Obaldo. Pero cuéntanos, ¿cuándo llega el elefante para ir ese día? Sí, ¿cuándo llega? Que no hay elefante. El elefante. Todavía no saben. No hay fecha. Estoy de sorpresa. Ya lo van a avisar, lo van a anunciar. Ahí estaré. Yo me he adelantado porque esa información... Ricardo hace como 20 años. No, todavía no está. Es una información. Es exclusivo para ver que hoy. La última vez que fui al Parque de la Leyenda se veía un elefante. Yo sabía que vivían como 100 años. Pensé que todavía lo podía ver. Pero bueno, ya fue en el 60. También fue en el 60. Nos encantado. Un beso para Brisa, para todos los amigos del Parque de la Leyenda, para Valentina. Vayan a conocer a la rinoceronte bebé. Pero aquí tengo algo también extraordinario. Porque gracias. ¡Gracias!